Bien, vamos a ir con una información que está en desarrollo. Se trata de incidentes que están protagonizando estudiantes de la Universidad Iberoamericana que se están manifestando a esta hora en la autopista central. Esto es frente al recinto justamente y protestan por el cierre de esta casa de estudios. Vamos a ir con Fabián Collado que tiene más detalles a esta hora. Fabián. Fabián Collado. La autopista central principalmente, el que va en dirección hacia el sector norte de la región metropolitana y también el que nombra para la salida al centro de Santiago. Es en ese lugar donde se está instalando este lienzo, el cual reclama esta situación. Principalmente la presunta participación de un general de carabineros, quien es indicado por los alumnos como el responsable de percutar estos disparos de perdigones que tienen herida a esta alumna de la Universidad Iberoamericana y de hecho que es una investigación que está desarrollando internamente carabineros. Está instalando bien este lienzo justo donde dice la salida al centro. El objetivo, según lo que nos han dicho los alumnos en este lugar, sería colgarse. De hecho, es una situación preocupante. Hasta el minuto, carabineros no se ha hecho presente en el lugar. Están los uniformados que comúnmente están en la autopista central, por ejemplo, pero llegar a controlar esta situación hasta el momento no se ha hecho. Posiblemente, posiblemente se va a esperar que el grupo de operaciones policiales especiales de carabineros llegue y que comúnmente ve este tipo de situaciones, este tipo de manifestaciones que tienen la verdad que muchísimo riesgo y sobre todo a esta hora que es la hora punta de la mañana donde la autopista central va con mucha congestión en dirección hacia el centro, Carla. Bien, estamos entonces revisando lo que está pasando a esta hora con estos estudiantes que se manifiestan. Recordemos que ya las autoridades de gobierno ligadas al área de la educación han reconocido que la quiebra de este recinto es prácticamente inevitable y por eso también los estudiantes están preocupados con su futuro. Hay un intento para hacer un convenio con la Universidad de Santiago que está en camino, pero tomando en cuenta la experiencia de la ARCIS, están muy preocupados por lo que va a pasar con ellos y con el cierre de este plantel. Muchísimas gracias, Fabián. Con esta información nos vamos a ir a una pausa cortita. Aquí en Tu Mañana volvemos de inmediato con mucho más.